Bienvenidos a la Reta NBA, estamos muy emocionados porque además de los play-offs hay muchas noticias por compartir. Primero saludo a mi querido Lalo Najera. Lalo, quiero decir que comparto toda esa tristeza por la eliminación de los MAPS, que ya hablaremos un poquito más adelante. ¿Cómo estás Lalo y cómo va la espalda? Muy bien, fíjate que ya estoy mejorando, ya comencé mi terapia. Me siento mejor ahora con la lesión y todos los juegos de play-offs. Ha estado impresionante, sensacional esta burbuja, lo que ha hecho la NBA. Y pues bueno, hablando de mis Mavericks, pues sí, un poco triste por la partida de ellos, pero también súper emocionado del futuro de este equipo que tenemos con dos superestrellas. Que realmente, pues la serie cambió cuando se lesionó Chris Tapps o Dinges. Creo que mentalmente el equipo se fue para abajo mentalmente y no se pudieron recuperar. Sin embargo, pues Luca hizo todo lo posible y no fue suficiente para un super equipo como los Clippers. Y Quique, ya hablábamos hace unas semanas, por fin, después de 17 años, regreso a narrar la NBA en el NBA League Pass junto con Fabricio Berto. ¿Cómo estás Quique? Hola, Charly. Hola, Lalo. Un abrazo, amigos. Feliz, estoy feliz. Imagínate, narrar la NBA es algo para mí muy bonito. Todavía recuerdo los tiempos que vive Charmi Cáscara y regresaba corriendo porque quería ver al Magic Johnson y al gran show de Pat Riley en aquellos tiempos. Era yo un fan de la NBA. Hoy regreso a narrar después de 17 años. Estoy muy contento, Charly, y muy agradecido con la NBA League Pass que me haya considerado para esto. Y listo. Comparto el dolor de Lalo. Oye, qué triste los Mavs, pero ¿sabes qué? Luca Donchich, estrella. No un jugador bueno, no. Una estrella de la NBA. Ese muchacho va a dar tremendas cosas en los próximos años. Y justamente el primer tema es hablar de los Dallas Mavericks. Lo que hizo Luca en estos que fueron sus primeros playoffs, en los que promedió 31 puntos, 9.8 rebotes y 8 puntos asistencias. ¿Saben quién fue el otro jugador que tuvo al menos 30 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias en sus primeros playoffs? Su nombre es Michael Jordan. Está ahí en los números. Pero Lalo, ¿cuál es tu sentir? Ya nos decías un poco de lo que se viene para los siguientes años con Christophs Porzingis y Luca Donchich. Pero ha sido impresionante y han dejado muy buenas sensaciones. Bueno, Luca Donchich va a ser no solamente la superestrella de los Mavericks, sino también la imagen de la NBA. Tienes a un chico de 21 años que le falta mucho por dar, por mejorar. Sin embargo, necesitamos un poco más de ayuda. Yo creo que en todos los rumores que se hay, yo estoy dentro de aquí del equipo ejecutivo. Hemos platicado muchísimo de añadir otros jugadores, pero para mí nos faltaba experiencia. A Luca le faltaba la experiencia, ya la vivió. También a Christophs Porzingis son dos jugadores que son mentalmente fuertes. Tienen un juego bastante bueno, brillante, un futuro increíble. Entonces, para mí va a ser, o dejamos el equipo intacto con esta experiencia que ya adquirieron durante la primera ronda de los playoffs, contra un equipo bastante físico y un equipo mucho mejor en papel que los Mavericks. O hacemos algunos cambios. Para mí no me gustaría hacer eso porque tenemos una excelente química dentro y fuera de la cancha. Entonces, para mí, si tienes que hacer algunos cambios, vas a dejar ir a diferentes jugadores como Maxi Clever, a Tim Hardaway Jr., que está teniendo un excelente año. Y esperamos que vas a continuar con ese buen básquetbol, con ese tiro tan certero de tres puntos, a un Seth Curry de la banca. Entonces, no me gustaría cambiar el roster para nada. Sin embargo, pues nuestro trabajo es siempre adquirir a diferentes jugadores y añadirle para poder competir a un nivel de Clippers, Lakers, Boston, Milwaukee. Bueno, entonces, hay mucha incertidumbre por nuestro lado. Sin embargo, yo sí quedo claro de que no me gustaría cambiar este roster. No tenemos la flexibilidad, básicamente no tenemos dinero para estar gastando. Y también queremos esperar, ¿no? No, pudiéramos tener a un Giannis Anteconufo que va a ser agente libre. Si no gana Milwaukee, todo está por verse. Se queda, se va. Hay muchos rumores. Está un Clay Thompson que también pudiera estar ahí. Entonces, hay diferentes oportunidades. Pero ahorita, para mí, es mantener esa química, este grupo, con esta experiencia, y darle uno o dos años más antes de hacer un cambio. Lo que sí te puedo decir es de que yo creo que Luka y Kristaps es el núcleo de este equipo, ¿no? Entonces, tenemos excelentes tiradores. Sí me gustaría adquirir a uno más que pueda crear jugadas, que le pueda dar un poquito más de descanso a Luka Doncic en la ofensiva y en la defensiva, porque también Luka no lo puede hacer todo. Tiene que defender a los otros point guards o movedores de balón. Necesitamos a un Fred Van Vliet, pero va a costar mucho dinero y posiblemente un sacrificio de nuestra banca, que también es una fortaleza nuestra banca. Entonces, está difícil de adquirir ese o encontrar ese personaje que le ayuda a Luka. Muchos expertos dicen que necesitamos a un alero fuerte, que tiene bien de tres, como un Jimmy Butler, pero volvemos a lo mismo. No tenemos 20, 30 millones de dólares para gastar en un jugador como esos. Entonces, tenemos que buscar a un veterano con experiencia, a un Andrew Guadala, que el dinero no le importa, más bien le importa ganar partidos, que pueda estar ahí. Pero bueno, en mi opinión, yo creo que necesitamos a otro movedor. Tenemos a Jalen Bronson, que no jugó, y tenemos esperanzas de que va a hacer ese rol en el equipo. Pero está todavía por verse. Tiene que mejorar y tiene que también darnos esa confianza de que puede jugar en un buen básquetbol como los play-offs y no lo hizo en estos play-offs. Entonces, está por verse todavía, pero volvemos a lo mismo. Carlos, Quique, Luka es la imagen de nuestra franquicia, de la NBA, Kristaps va a mejorar y creo yo que es mejor mantener el equipo como está ahorita. Quique, ¿qué te gustaría añadir de esto que mencionó Lalo? Que para la temporada de 2021, los MAPS ya tienen como contrato a 12 jugadores y dos de ellos tienen opción de jugador, que es Dorian Finney-Smith y Willie Colistain. Seguramente este último se irá a la agencia libre. Pero, ¿qué añades a lo que mencionó Lalo? Mira, primero, me encanta la pasión con la que Lalo habla de sus Mavericks y se nota cómo los quiere y hay razones para ello. Mira, Charlie, Lalo, yo veo a la NBA los próximos 10 años siendo Luka Doncic contra Zion Williamson. Estos dos personajes son los dos figuras que la NBA va a vender todo el tiempo como los grandes líderes, el gran rostro. Son exactamente lo que la NBA quiere mostrarle al mundo. Yo siempre lo he dicho, el futuro de la NBA es el mundo. La NBA, a diferencia de las otras ligas norteamericanas, sí es una liga mundial. La NBA se ve y se juega en Sudáfrica, en Japón, en Canadá, en Argentina, en México. Es una liga que llega al mundo y que sean estas dos caras, el rostro es maravilloso. Ahora, ¿qué hacer para los Mavericks? Híjole, a mí me encantaría ver a Giannis con los Mavericks, sinceramente. Y si bien Dallas tiene un roster bien armado, oye, un paquetito que armaras ahí con Clever, con Haraway, por un monstruo como Giannis, sería maravilloso. Ahora, Giannis va a ser agente libre. La agencia libre de la NBA tiene particularidades que la hacen distinta a las de otras ligas. Entiendo que el mayor dinero que le pueden dar a Giannis es solamente de Milwaukee. Si Giannis sale de Milwaukee, el máximo dinero que aspira son como 70 millones menos. Entonces, no es cualquier cosa. Pero bueno, me encanta Dallas. Yo crecí viendo a Dallas apostar por los extranjeros, apostar por un alemán, apostar por un canadiense, apostar por un mexicano, apostar por un moricua. Hoy apuesta por un esnoveno. Charlie, qué bueno que la NBA tenga estos equipos, estos rostros. Y me froto las manos para lo que venga. La verdad, ojalá Kirstav Porzingis pueda fortalecer su físico. Para mí claramente necesita mucho gimnasio Kirstav, por eso las lesiones. La NBA es muy física, que pueda fortalecer sobre todo las articulaciones. Si está sano Kirstav y si está sano Luka, agárrate. A estos Mavericks el futuro es el cielo, no tengas duda. Ahorita mencioné que Dorian Finney-Smith era el otro que tenía opción de equipo y no es así, me equivoqué. Es Tim Hardaway Jr. que ya mencionaba Lalo. Y hablabas de esta oportunidad de los extranjeros. A mí me gustaría mucho y creo que encajaría muy bien en lo que mencionábamos como movedor de bola una posibilidad del argentino Facu Campasso. No sé ustedes qué opinen. Digo, yo no he visto mucho de Facu Campasso. Digo, lo que he visto me gusta, es poco. Pero sí sé que en su probable llegada al NBA tiene un enorme problema. La NBA no paga estos contratos que son muy famosos en el fútbol y que así se forman en Europa. Tiene una cláusula de rescisión, Campasso, como ocurre en el fútbol, como es el tema de hoy con Messi en el fútbol, por ejemplo. Y eso no lo paga la NBA, lo tiene que pagar el propio jugador. Entonces, según Sera, la cláusula de rescisión es de 5.8 o 6.8 millones de euros, que es un mundo de dinero. No lo veo fácil, mi Charlie. Lo veo complicado. No sé qué opina Lalo, que sabe mucho más de este tema. Bueno, un equipo de NBA puede pagar la mitad de su salario, pero es una fortuna, es una inversión con mucho riesgo, porque no sabemos si su juego en Europa es bastante bueno, el de Campasso, pero la transición a la NBA puede ser totalmente diferente. Entonces, es un riesgo gigante para él y para la NBA. Entonces, aquí es donde el negocio entra por medio y no creo yo que se pudiera hacer eso. Esto lo hemos platicado muchas veces y me imagino que todos los equipos en la NBA lo platican, pero en cuanto comienza a platicar sale ese mismo tema. Estamos dispuestos a pagar la mitad de ese contrato o de ese pago que se le tiene que dar a un equipo europeo en el que está. Y él está dispuesto a pagar la mitad de ese salario. Eso es muchísimo dinero y no creo que ninguno de los dos lados, ni Campasso está dispuesto a pagar su contrato, ni la NBA para tener a un moedor de tal vez un 80, creo que está un poquito más bajito, pero sin tener o teniendo una incertidumbre de que no puede jugar al máximo la NBA. Entonces, es muy, muy difícil esta decisión y es donde se atora todo y creo yo que va a tener que jugar su contrato en Europa y tal vez salirse de esa clápsula. Si es que se puede, los agentes allá europeos son muy astutos donde se quieren ganar su dinerito también y ese dinero va para ellos. Entonces, no se sabe, ¿no? Pero ojalá y veamos a Campasso porque yo lo he visto jugar muchas veces. Es un buen armador, pero para mí que es un backup. Es un segundo armador en el equipo, tal vez, tercero sí lo es, pero un segundo a ese precio está muy, muy difícil. Y tantas pesadillas que nos ha causado Facu Campasso a la selección mexicana, pero ahora vamos a trasladarnos con otro equipo y con una llave que todavía no se define, que son los Lakers, los Lakers que tanto ama Kike Garay de LeBron James y que no se dio el upset con los Blazers, le ganaron los Púrpura y Oro en cinco juegos a Portland y ahora están esperando a Oklahoma City Thunder o a Houston Rockets. Ya antes de entrar al aire, Kike y yo platicábamos un poco de OKC, pero Lalo, ¿tú quién crees que pueda causarle más problemas a los Lakers? Bueno, yo creo que los Clippers es lo que se me viene en mente. Tienen el roster, creo que lo construyeron ese roster para poder competir contra los Lakers, ¿no? Entonces aquí es la competencia interna. Los dos equipos están en Los Ángeles, juegan en la misma arena, en el Staples Center y tienen a jugadores muy similares. Pero si puedes ver, LeBron James finalmente ese switch del que hablaba en los shows anteriores lo prendió y comenzó a promediar 34 puntos, 10 rebotes, 8 asistencias, dominando, atacando el aro. Entonces no sé si Kawhi Leonard, viendo cómo jugó contra Luka Doncic, si no lo pudo detener. Ahora viene un jugador muy similar con más fortaleza dentro de la pintura. ¿Lo va a defender o no? ¿O le va a meter a Paul George? Que pues todo el mundo le mete las canastas en los últimos momentos del juego. Ya hemos visto a LeBron metiéndole esas canastas para ganar los partidos a Paul George. Lo hemos visto ahora con Luka Doncic. Entonces, no sé. Yo creo que los Clippers es el roster adecuado para poder vencer a los Lakers o más bien para darle pelea porque yo soy Lakers favorito. Hoy a los Lakers el favorismo. ¿Por qué? Porque tienen a los dos mejores jugadores de la NBA. Digo, diferentes opiniones valen. Pero Kawhi jugó muy bien. El que me está preocupando es Paul George. ¿Va a estar ahí? ¿Va a tener un juego como lo hizo hace dos o tres noches? Y luego, ¿o se va a respaldar en Kawhi Leonard para que haga todo? No creo. También, si nos vamos a la banca de los Lakers, pues también, finalmente, tiene un poquito de ayuda de Contavious. KCP le llamamos Contavious Call Hope. Que jugó, después de tener un mal juego, el juego número uno en los playoffs contra Portland, regresó y empezó a promediar 14, 15 puntitos, a meter ganasas de tres puntos. Y eso le ayudó muchísimo a LeBron James y a Anthony Davis. Entonces, también los Lakers necesitan mucha ayuda de su roster. No la he visto. Tienen a un Dwight Howard, que no ha dado la talla que tiene. Yo veo McGee, no me da mucha confianza. Alex Caruso, no creo que... No tiene experiencia. No creo que pueda aportar mucho para los Lakers. Así es de que KCP es el que se más o menos está viendo ahí. Todavía quiero que Kawhi Kuzma aporte más a la ofensiva, porque a la defensiva no hace nada. Entonces, tiene que meter canastitas, puntos, para que le ayude también a LeBron James y a Anthony Davis. Si no tienen resultados los Lakers de su banca, van a estar en problemas con los Clippers, porque los Clippers si tienen a un Lou Williams, que se puede meter de 20 a 30, 40 puntos, y está prendido esa noche. Entonces, eso es muy importante, muy valioso para los Clippers. Tienen a un Beverly, que ya ha defendido a LeBron James, pues hasta cierto punto. Digo, de todos modos, LeBron James termina con 30 puntos, pero sí lo frustra de perdida a la ofensiva. Y luego tienen a un Haslam que pudiera... Perdón, a Harrell, que pudiera también aportar muchísimo. Entonces, va a ser una excelente serie. Si es que será, porque ahorita hay sorpresas por todos lados. ¿Quién esperaba que Milwaukee perdiera el primer partido contra Miami? Solamente tú, Carlos, sin dudarlo. Pero bueno, todo puede suceder en esta burbuja, porque no hay ventaja de casa, no hay desventaja, no hay absolutamente nada, nada más que un gimnasio pequeño, que es buenísimo para todos estos jugadores. Y, Quique, tú, primero contra el rival directo de los Lakers en las semifinales de conferencia, que sería Oklahoma o Houston, ¿tú quién crees que le cause más problemas? Honestamente, Charlie, vamos haciendo un equipo entre los dos, porque no veo como ninguno de ellos le pueda meter las manos a Lakers. Como está jugando Anthony Davis, como está jugando LeBron James. Mira, yo lo he platicado con ustedes varias veces, yo veo a Anthony Davis como un jugador de 30 puntos y 20 tablas cada noche, pero inobjetablemente. Y cuando eso lo consigue, no solo no lo frenan, todos los Lakers funcionan mejor, LeBron James funciona mejor. Lo único que yo podría cuestionarle a Lakers es cómo va a funcionar el día que Anthony Davis juega mal, que algún día va a jugar mal. No hay una capacidad de reacción. Yo, honestamente, veo a Oklahoma City Thunder, leía tus comentarios recientemente. Yo respeto mucho a Chris Paul, pero no creía en el equipo de Bill Donovan. Los veo muy limitados. Y haber llevado a Houston a siete juegos, me parece admirable. Y del lado de Houston, yo creo que es la confirmación de que este juego de todos a tirar de tres, ningún jugador de más de dos metros, no es un juego NBA. Pero usted decía, con todo respeto, vamos haciendo un equipo sumado entre el Thunder y los Rockets, a ver si así le compiten a Lakers. No le van a hacer nada a los Lakers. Yo veo el fin del experimento Rocket. Veo un aplauso de pie a Billy Donovan por lo que ha ocurrido con el Thunder. No le van a hacer nada a los Lakers. Y esto está destinado para lo que ya citaba Lalo. Lakers-Clippers. Hay que darle tiempo al tiempo. Abajo viene Nuggets, y con lo que están jugando Mitchell y Murray, hay que guardar respeto al Jazz y a Nuggets. Pero todo está destinado para que Los Ángeles tenga a su par de equipos en la final del oeste, Michalic. Y Lalo, ¿tú crees que este sea el fin de la filosofía de Daryl Murray con los Rockets? Fíjate que no, porque siguen compitiendo a un buen nivel. Están ahorita, lo más seguro es que le ganen el juego número 7 a Oklahoma City. Si llegan a perder esa serie, tal vez pudiera haber unos cambios por el lado ejecutivo, el presidente de operaciones. Pero no creo. Yo creo que los Rockets van a salir a ganar. Tienen a dos jugadores bastante buenos. Oklahoma City ha hecho un excelente trabajo. Pero Chris Paul, ya sabemos que le acaba la gasolina siempre en los Juegos Número 7, ¿no? Porque no puede hacerlo todo tampoco. Y por eso descarté a Oklahoma City y a Houston. Ni siquiera pueden pelearle a los Lakers. Pase el que pase. Houston o Oklahoma City contra los Lakers, ya totalmente desgastados, físicamente, mentalmente desgastados contra un equipo de los Lakers que está descansando, esperando, no pueden hacerle absolutamente nada. Pero sí, aquí aguas. Porque si los Houston Rockets llegan a perder esta serie, sí estarían en problemas. Yo conozco como bien al dueño de los Rockets y es una persona muy competitiva. Lo más seguro es de que comience a hacer cambios. Porque ese experimento de tirar todas de tres puntos te lleva hasta cierto punto, pero pues no ha visto un... Digo, Golden State ha ganado el campeonato y los comparan mucho a Houston contra Golden State porque tiran mucho de tres puntos. Lo que nadie sabe es que Golden State defiende. Defiende muy bien. Y los Houston Rockets tiran de tres y no te defienden absolutamente nada. Entonces, tiene que cambiar eso. Lo más claro es de que el primero que salga es Mike D'Antoni porque pues su fortaleza es en la ofensiva, no solamente en la defensa, y quiere ganar con tiros de tres puntos. Lo cual, por eso es una buena mancuerna él y Murray. Pero bueno, va a llegar el momento en que tengan que separarse y este momento pudiera llegar en los próximos dos, tres días si Houston no le gana a Oklahoma City. Ahora vamos a escuchar un poco de los sneakers sobre lo último que ha habido y regresamos para platicar un poco más de la conferencia este que ya Lalo decía de este barco que yo comando que se llama Miami Heat y Milwaukee Bucks. Ahorita volvemos. Llegó a la NBA sin pisar los pies a nadie. Según se iba cruzando con los más grandes, les miraba con ojos de niño y les jugaba de hombre a hombre. Y así nace la leyenda Luka Doncic. Doncic fue agente libre de zapatillas desde su contrato de dos años con Nike, firmado en 2017 mientras jugaba con el Real Madrid. Posteriormente, el esloveno, en colaboración con Jordan Brandt y Nike, firmó un contrato millonario a principios de año. Para Doncic, eso se refleja con un Respira y concéntrate. Concéntrate y respira. Inscrito en la parte posterior de las zapatillas, unas Air Jordan 1, bautizadas como Air Jordan 1 Mid Mindfulness. El contrato con Jordan Brandt es de 5 años, es el tercer gran fichaje de jóvenes superestrellas que consigue Jordan Brandt. Antes que él, ficharon a Zion Williamson y Jason Tatum, todos de 21 años o menos y con un extraordinario futuro en la NBA. Si resumimos los dos años de carrera en NBA de sneakers de Luka Doncic, obtenemos su silueta más usada, Nike Hyper Dunk 10 Low 35. Modelo más usado, Jordan Jumpman Diamond Low Silver 11. Modelo que le vimos usar en varias ocasiones y en diferentes colorways en el reinicio de la NBA. Y al final de la temporada, en su último partido contra los Clippers, lo vimos usar las Jordan React Elevation PE, su modelo más usado durante esta serie de playoffs. Definitivamente cuando Jordan llama a la puerta, es difícil decir que no. Ver a Luka Doncic entrar a las arenas con un par de zapatillas Jordan Retro y verlo en la duela con unos atractivos y eficientes Jordan para un excelente rendimiento al jugar, ha sido y será algo muy común, al menos durante 5 años. Formar parte de la historia de esta marca es algo irrechazable. Como cada semana, es un gusto llevarles la información del Sneaker World. Los saluda Ani Ramírez. Ya regresamos a la reta NBA y vamos a platicar un poco de la conferencia este. No hubo sorpresas en la primera ronda de playoffs, pasaron los primeros cuatro clasificados, pero señores, creo que estas llaves, las que estamos viendo actualmente, en la que llevamos un partido hasta el momento en el que estamos grabando este programa, pero ha habido algunas sorpresas. Los Celtics le pasaron por encima a los Raptors en el primer partido y luego Miami Heat a Milwaukee Bucks, que a mí sinceramente no me sorprende, pero Lalo, ¿tú cómo ves estas llaves? Y ya nos platicabas un poco de lo que pasa dentro de la burbuja en donde no hay localía. Pues mira, sí, una de las razones porque la temporada regular es muy importante es la ventaja de casa, ¿no? Aquí en esta burbuja no existe. Creo yo que las batallas, los 82 partidos entran en juego porque todo mundo quiere tener la ventaja en casa. ¿Por qué? Porque los fans, aquí nuestros fans, los fans en las arenas, son el sexto hombre. Sí causan o hacen la diferencia en los play-offs. ¿Por qué? Porque es una energía positiva para el equipo de casa y completamente negativa para el oponente. Y sí, la verdad que eso se está viendo ahora con el partido de Miami contra los Bucks. Aquí no hay ventaja de casa y se nota rápidamente porque Miami, que no es tan bueno el roster a comparación del de los Bucks, vence a Milwaukee y lo hace, pues obviamente lo hace con un Butler que tuvo su mejor juego en los play-offs de su carrera. Metió 40 puntos. Sí, normalmente lo hemos visto ser buenísimo en el cuarto cuarto, pero esta vez sí jugó un juego completo. Lo que me preocupa un poco es de que no hemos visto nada de los, de un Kendrick Nunn y también de Duncan, ¿no? Un tirador, son dos titulares. El que sí me está sorprendiendo es Tyler Hero, que posiblemente veamos un cambio también. Tyler Hero está jugando muy bien de la banca, pero aquí la llave principal de Miami es no solamente el juego de Jimmy Butler, pero fue Goran Dragic. Él sí está jugando un nivel de play-offs, está formando 16.5 puntos por partido en la temporada regular. Ahorita, en los últimos cinco partidos en los play-offs que han tenido, está, si veo aquí, está promediando ahora 24 puntos por partido, 6.5 asistencias, está siendo el líder movedor, que básicamente es el motor y cuando está el cuarto cuarto, pues busca mucho a Jimmy Butler porque él sí es un, sería un cerrador como un pitcher, ¿no? Que llega en el cuarto cuarto, su fortaleza mental, física, es bastante buena en Jimmy Butler, pero bueno, Milwaukee tiene a un mejor roster, tiene al MVP, al mejor defensor, que creo yo que le afectó muchísimo fallar los tiros libres el partido anterior y fue donde se desinfló mi querido Giannis y no tuvo el juego que todos esperaban. Brook López fue el que más o menos jugó un buen partido, pero de ahí Chris Middleton no puede cargar al equipo de Milwaukee, no tiene a un movedor que pueda hacer la misma función que Dragic, entonces está por verse, pero lo más seguro es de que Milwaukee la preparación va a ser totalmente diferente, yo creo que van a defender mejor a Jimmy Butler, pero aquí al que tienen que parar es a Dragic, especialmente en los pick and rolls porque está haciendo un excelente trabajo distribuyendo el balón, metiéndose a la pintura, encontrando a un Tyler Hero y a un Jimmy Butler, pero más que nada está atacando el aro y su tiro está imparable, así es de que tiene Milwaukee a un reto más, así comenzó la primera ronda, ahora en la segunda ronda pues comienza con una pérdida, pero creo yo que tiene un excelente entrenador y la preparación va a ser totalmente diferente y Giannis va a dominar juego 2, 3, 4 y 5 y lo más probable creo yo que Milwaukee se ve la serie en 6 juegos, tal vez le gane uno más Miami porque no le veo estaba viendo el roster completo y tiene un Bam a Debayo que fue una estrella de la NBA este año pasado ha mejorado muchísimo su juego su estilo de juego creo que él es el centro moderno de la NBA un tipo de 6-8 que pueda tirar tres puntos de media pero puede atacar el aro con autoridad pero no se le ha visto ese nivel en los playoffs la inexperiencia de Nunn y de Duncan se está notando muchísimo y creo yo que Milwaukee tiene también a dos piezas muy importantes más allá de Middleton Giannis y Brook López tienen a dos jugadores tres veteranos que pueden dar mejor juego que es Wasty Matthews George Hill y Kyle Korver si ellos empiezan a aportar un poquito más y Giannis domina que lo más probable va a pasar eso Milwaukee no va a tener problemas en vencer a Miami en la segunda ronda no sé qué ustedes opinen ¿Tú qué opinas sobre esto que dijo Lalo? Primero Charlie te reconozco que tú eres el que lleva el que dirige la nave del Miami Heat la verdad has creído en ellos ciegamente me sorprendieron Dragic viene jugando muy bien desde la serie pasada con Indiana si vemos sus números bueno ya los decía Lalo es un armador que está alrededor de los 25 puntos por partido está produciendo muy bien pero a mí me parece que el punto central del juego uno fue defensa sobre Giannis y la ausencia de Eric Bledsoe Bledsoe no es una estrella yo lo he criticado varias veces lo he comentado aquí me parece la parte débil de estos Bucks en el juego perimetral su ausencia pesó Middleton dio un buen partido pero pues no puede él solo pero la defensa a Giannis yo no vi a Giannis en su esplendor y es que estaba Crowler y es que estaba De Bayo yo analizando esta serie dije va a ser una rotación de De Bayo Crowler y Guadala que ayer casi en el primer juego casi no jugó estos tres se van a turnar a castigarlo a golpearlo a cansarlo pero pues mira Giannis empezó igual la serie pasada ante Orlando y despuntó no sé si sea el caso sí me encantó Jimmy Butler Butler tuvo contra Indiana una serie pues discreta tuvo algunos partidos buenos en realidad no jugó a su esplendor ayer demostró porque es una estrella la NBA las estrellas de la NBA surgen en el juego más importante y Butler lo demostró a mí sí me preocupa Charlie me gusta la confianza de Lalo pero me preocupa siento que siento que esto mira cuando los Bucks llegan a juegos extremos se exhibe que es un equipo que le falta talento le faltan armas para pelear en el máximo nivel y aquí otra vez se empieza a ver si Bledson regresa pronto y bien y Middleton mantiene ese nivel ojalá porque yo vi a Miami muy entero y de hecho en este Charlie ganaron los dos de siembra baja perdieron el uno y el dos y Lalo de la otra llave de Celtics Raptors ¿quién crees que pase a la final de conferencia? esta serie sí vi a Toronto un poquito sin confianza fíjate que el primer partido fíjate que sí me sorprendió estaba viendo el partido y creo que estaban muy confiados en su momento y de repente les dio un bajón un bajón tremendo se notó que Boston a pesar de que lo criticamos mucho estaba concentradísimo estaba con muchísima energía la intensidad con la que jugaron fue mil veces mejor que la de Toronto que nunca había visto a Toronto de esa manera siempre están liderados por un Larry y por un Fred Van Vliet pero yo creo que Boston sí tiene el roster para vencer a Toronto lo estoy diciendo porque me está sorprendiendo viendo ese primer partido viéndome las estadísticas lo que hicieron contra Toronto le ganaron en todas las categorías y creo yo que eso le abrió los ojos a Toronto y ahora van a estar dudosos de que puedan vencer a los Celtics porque los Celtics tienen un súper roster y te puedo decir con sinceridad no creo que Boston jugó su mejor partido tampoco acuérdate que Marcus Marsh fue el mejor anotador del partido para Boston sin Tatum sin Brown y sin Kemba Walker aportando muchísimo en la ofensiva entonces aguas aguas porque Toronto la va a tener muy difícil contra Boston todavía creo yo que Toronto puede vencerlos porque pues tienen la experiencia tienen al mejor entrenador del momento Nick Nurse y sabemos que los va a preparar mejor el juego 2 juego 3 y juego 4 porque aquí es donde se dificulta en los playoffs si te confías demasiado que Toronto se vio muy confiado en este primer partido pudiera también afectarle muchísimo y ahorita mentalmente le están dañados un poco entonces ya saben que va a estar muy difícil de regresar pero volvemos a lo mismo hay tantas sorpresas en la burbuja no sabemos cómo va a reaccionar Toronto si estuviera en casa olvídate para mí la mejor arena es la de Toronto tiene los mejores fans muy respetuosos pero súper intensos y ahorita no los tiene Toronto así que va a estar muy difícil de vencer a ese trío que acabo de mencionar en Tatum Brown y Kemba Walker jugando un buen nivel así que va a estar yo creo que esta serie va a estar aún mejor que la de Miami Heat y estoy ansioso por verla ahora sí empezaron los play-offs en la conferencia este y Kike tú con con quién te inclinas de Boston o Toronto mira antes de iniciar esta serie yo veía a Toronto con una gran fortaleza en el juego interior yo siento que con un Mark Gasol y con un Ibaka en rotación puede hacerle mucho daño a Boston pero en el juego uno el juego perimetral de Boston que como ya lo significaba Lalo es su fortaleza los dominó Tatum Kemba Walker Brown bueno Hayward está lastimado es un equipo que tiene la fortaleza en el juego perimetral y ahí cuando haces el matchup con Toronto encuentras a Van Vliet que le pesó el juego Kyle Lowry extrañó verse solo y los dominó Boston si esto mantiene esa tendencia Boston puede ser la gran sorpresa esperábamos que el 8 le pegara al 1 no llegó bueno pues a lo mejor el 4 le pega al 1 puede darse la gran sorpresa en ese sentido o el 3 al 2 porque realmente vi muy bien a estos Celtics de Boston muy bien Kemba Walker está en un gran ritmo canastero Jason Taylor está listo el día que le pidas Taylor 25 30 puntos te los va a notar Brown está ahí y bueno me parece que me parece que la sorpresa está lista Charlie además mira hablábamos de que Butler demostró con Miami que en el momento grande te da su mejor partido Pascal Siakam ha sido un jugador que ha hecho grandes cosas con Toronto esa temporada pero el momento grande es ahora Pascal Siakam tiene que agarrar el balón meter 25 30 puntos y ganar el partido y en cambio se está haciendo chiquito está desapareciendo en este que es el momento grande parece que que el tamaño de superestrella no lo alcanza a llenar el señor Pascal Siakam perfecto entonces Quique si no malentendí vas Miami Boston en las finales de conferencia y Lalo tú te inclinas con Toronto Milwaukee ¿cierto? así es así es pásenlo correcto Carlos y también apoyo y respaldo lo que dice Quique también voy Boston Boston Miami y señores vamos a pasar a un poco a hablar de alguien que ha sido muy importante para los Dallas Mavericks en el único campeonato que tiene la franquicia en el 2011 fue fundamental en aquellas finales que le ganaron al Miami Heat y se trata de José Juan Barea JJ que en su última temporada fue muy gris el rol que tuvo ya no ya no fue protagónico entró en situaciones donde pues ya los partidos estaban prácticamente definidos y sus palabras al terminar esta temporada fue si quiero seguir jugando me tengo que ir a otro equipo de NBA o seguir mi carrera en España Lalo ¿tú qué nos puedes decir de José Juan y que ha sido un emblema para estos Mavericks de toda esta legión extranjera que ha venido en la franquicia tejana? Pues mira primero que nada ese comentario estuvo malísimo malísimo ¿por qué? porque José Juan Barea es querido con el equipo de la franquicia de Dallas lo vemos en la franquicia después de su carrera para mí que ese comentario no lo había dicho no sé si es una manera de negociar su contrato con los Mavericks básicamente diciéndoles si no me contratas una vez más me voy a jugar a otro lugar a otro equipo de la NBA y si no es así me voy a España para mí fue un comentario que pudiera haber cerrado las puertas un poquito al igual es una leyenda para los Mavericks por lo que ha hecho sé que hubo algunas complicaciones durante la temporada regular ¿por qué? porque no lo estaban jugando y eso está bien por parte del jugador pero no puedes expresar tu frustración a la prensa a los entrenadores no puedes tener una actitud diferente porque nosotros lo conocemos con una actitud super positiva ganadora pues ahora a sus 35 36 años de edad con una lesión tan grave en el tendón de Aquiles no puedes darte el lujo de estar diciendo todas estas tonterías pero bueno él es así yo creo que en su momento estaba también frustrado porque no jugó en los play-offs está frustrado con nuestros entrenadores pero él lo que quiere decidir no sé si lo más probable tenemos al mejor dueño de la NBA no sé si él le dé un contrato por la simple razón de que una pieza clave para ganar el campeonato en el 2011 y aquí la verdad que la pieza clave de José Juan fue por parte de Jason Kidd y Doug Nowitzki según los comentarios he platicado con ellos y ellos fueron los que se acercaron a Rick Howell para meterlo como titular en las finales contra Miami porque sabían que su juventud su habilidad de meterse a la pintura terminar en la canasta y también destruir el balón era primordial en esas series lo hizo de una manera perfecta y sí tiene razón fue una pieza muy 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 una pieza clave para los Mavericks lo sigue siendo pero ese comentario no sé tal vez si esté dispuesto a irse de Dallas lo que sí te puedo decir mi amistad con él siempre que hablamos juntos o platicamos del retiro platicamos de lo que sigue después de su carrera siempre le he dicho aquí vas a tener tu casa en Dallas por la simple y simple razón de que te van a contratar como entrenador de lo que tú quieras pero ahora con este comentario no lo sé mi Charlie no sé Kike tú qué opinas yo creo que un comentario de esos le está poniendo mucha presión a la franquicia y obviamente al final pudiera también tomar la partida y no me gustaría eso porque sí creo que José Juan tiene la oportunidad de ser un entrenador de la NBA y lo pudiera hacer en el equipo de los Mavericks al futuro no tiene todavía que hacer lo mismo que hizo como jugador comenzar desde abajo y moverse a hacer una pieza clave dentro del staff de los entrenadores pero ahorita con estos comentarios volviendo a lo mismo no sé si ahora tenga eso en mente ahora no sé si los Mavericks tengan eso en mente y bueno pero así es así es él tiene su orgullo y le respeta lo que está diciendo así es de que si no quiere estar aquí lo más probable es de que consiga un contrato de un equipo de la NBA con otro equipo perdón o en España y si es así va a ser el mismo escenario va a estar en la banca siendo un mentor para los jugadores jóvenes no creo que pueda jugar más de 20 minutos si juega más de 20 minutos te lo digo por experiencia va a tonar su cuerpo y no creo que pueda jugar al nivel con el que estaba jugando anteriormente tal vez esté equivocado y espero que esté equivocado porque me encanta él como persona y como jugador y le deseamos lo mejor si es así Quique adelante mira Charlie a mí no me sorprendería ver a JJ Vare a partir de Europa Europa tiene muy buen dinero yo entiendo su frustración él quiere seguir jugando debe sentirse sano pero la NBA ya a estas alturas es muy difícil un físico tan cansado tan pesado el costo del jugador a mí no me sorprendería verlo partir a Europa no se te olvide que Miro Teach el año pasado de los Chicago Bulls se los arrebató el Barcelona no recuerdo bien pero me parece que Miro Teach está ganando 4 millones de euros anuales y sobre todo no solo son los 4 millones juegas la mitad de partidos en un básquetbol que no es tan agresivo como el de la NBA entonces a la edad de JJ Vareja buscando jugar buscando ganar buena plata cuidar el físico a mí no me sorprendería que el Real Madrid el mismo Barça o equipos como el de Grecia y de Turquía que tienen buena plata y pagan buenos contratos estrellas le ofreciera un dinero vivió una gran época esa final que ya recordaba Lalo fue espectacular JJ Vareja en la duela ganándole al Miami Heat la final es un momento que va a recordar él toda su vida y los Mavericks también me parece que es entender el momento que está viviendo y yo no dudaría verlo partir a Europa Charlie Lalo algo más que te gustaría agregar sobre esto pues yo estoy en desacuerdo con Quique digo si pude haber un contrato en Europa para José Juan no creo que tome esa decisión ¿por qué? porque la familia digo cuando yo me retiré también había oportunidades mi agente me estaba aconsejando pudieras ganar un poco más llega el momento en que dices ¿valdrá la pena el sacrificio dejar a mis hijos y a mi esposa o llevármelos cambiarlos de país de escuelas de escritura está muy difícil de hacer eso lo más probable es de que esté buscando un contrato dentro de la NBA ¿por qué? porque es un poquito más fácil de viajar regreso a casa no creo que mude a toda su familia aunque esté jugando en el este o en el oeste donde tú quieras aquí en Estados Unidos es mucho más fácil regresar a Dallas lo que sí te puedo decir en confianza es de que José Juan se quiere quedar en esta ciudad creció con la ciudad y creo yo que se va a mantener aquí con su familia entonces la veo muy muy cañón de que se vaya a otro país lo más probable es de que se quede aquí en Dallas ¿no? pues Lalo creo que Quique también considera conmigo no podemos tener un mejor análisis sobre la situación de José Juan Barea de un tipo que ha sido muy importante para México primero porque ha venido a jugar varias veces después porque ha habido una rivalidad muy buena entre México y Puerto Rico y bueno que mejor que tú que lo conoces y que has estado junto a él durante muchos años para ofrecernos esta información ahorita regresamos y Quique Quique Lalo vamos a platicar y a profundizar un poco más en el tema del retiro ahorita volvemos we ring in september with a night to remember the NBA.com top plays from september first Pascal Siakam the rainbow to beat the buzzer at the end of the first half take another look at this one as that ball scrapes the moon on its way down Siakam for three to get things started at number four Utah out on the move and Jordan Clarkson finishing with some groove look at him finishing on the Denver Nuggets at number three you could have picked any of the Marcus Smart threes in the fourth quarter that one though plus the foul it was a four point play he had five triples in the final quarter to help the Celtics over the Raptors Michael Porter Jr absorbing the contact look at this he wanted more he was going for the slam with his dad in the stands watching him on this one MPJ comes in at number two at number one look at Rob Williams nobody putting a body on him the former Texas A&M Aggie looking pretty swaggy with a put back dunk and the number one play estamos de vuelta ya en la reta NBA y Lalo hablábamos ya del retiro tú en qué momento decidiste que ya era momento de detener tu carrera profesional bueno mira la verdad que mi último partido fue contra los Milwaukee Bucks tuve un codazo una lesión muy grave me quebraron la frente tuve que es el basquetbol y fue cuando tomé la decisión de quedarme buscar otras oportunidades como entrenador y como ejecutivo que son las las habilidades que tengo y es lo que estoy haciendo en este momento pero si batallé muchísimo Kike Carlos tuve que ir con mi terapista psicólogo para poder sobrepasar mi retiro o más bien poder sobrepasar de ya no poder hacer lo que me encanta lo que me apasiona lo que hice desde que estaba jovencito entonces es difícil la transición pero a la vez se le da a todos los atletas y estoy muy contento de la manera en que dejé el basquetbol le di todo mi cuerpo toda mi alma todos mis sacrificios al basquetbol y a raíz del basquetbol tengo todo lo que tengo no tengo mi familia conocía a mi esposa a raíz del basquetbol mis hijos todo esto que tengo es gracias al deporte del basquetbol y gracias a los sacrificios y todo lo que hice por este deporte que ha sido una bendición para mí y estoy satisfecho no no regreso y vivo en el pasado más que nada vivo el presente ni tampoco vivo el futuro que lo podía hacer estoy en muy buena posición gracias a mi carrera y estoy súper contento y feliz perfecto Lalo y también muchas alegrías la que nos diste a todos los mexicanos ya llegamos al fin de este programa de la Reta NBA Lalo un abrazo hasta Dallas y que no se pierdan los playoffs gracias a todos Kike Carlos un abrazote nos vemos pronto y Kike mucho éxito en tu regreso a narrar NBA recuerden por el NBA League Pass gracias Charlie un abrazo para todos saludos Kike 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 Gracias por ver el video.